En Emerson innovamos para minimizar el tiempo de inactividad no planificado y simplificar y reducir el mantenimiento de rutina. Los transductores RoseMount T200 se han diseñado para extraerlos bajo presión de forma segura y sin herramientas especiales, con lo que no hay que despresurizar la línea ni interrumpir las operaciones. Basta con un técnico, no se requiere formación especial y no hay posibilidades de emisiones de gases de efecto invernadero. La cápsula inteligente, sin contacto con el proceso patentada, sirve para la mayoría de los modelos, simplifica el inventario y el mantenimiento y su carcasa de titanio está pensada para modernizar en campo dispositivos de medición existentes. La carcasa de titanio separa el transductor del proceso y ofrece un rendimiento óptimo en entornos húmedos, sulfurosos o corrosivos. Los robustos transductores RoseMount T200 agilizan las operaciones de campo y las tareas de mantenimiento. Más información en www.emerson.com barra RoseMount Ultrasonic.